Tenemos en línea a Víctor Zimmerman, que es el ador nacional, lo es por la Unión Cívica Radical, provincia de Chaco. Hola Víctor, Nico Yacoy, en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Que tal un gusto saludarlos, ¿cómo andan? Bien, muy bien, muy bien. Acá expectantes por la reunión de hoy, que se las traen, ¿no es cierto? Sí, una sesión larga. ¡Qué bárbaro! Hace mucho que nos sesionamos, hay muchos temas muy trascendentes. Mucho, mucho. Bueno, la verdad que finalmente contento porque vamos a poder debatir y finalmente sancionar o no las leyes que están en el orden del día. Así que bueno, la verdad que con mucha expectativa lo vivimos hace bastante... ¿Qué hace seis meses que no se reúnen en plenario, ¿cierto? No, un poco más. Más todavía. Desde el año pasado. Bueno. Sí, normalmente cualquier congreso del mundo hace reunión parlamentaria. Y reunión parlamentaria significa convocar a los presidentes del bloque y los del interbloque y decir, bueno, estos son los temas que le interesan al oficialismo, cuáles son los temas suyos. Después se ponen los temas de consideración, se va al plenario, se va a la sesión y después, bueno, para eso están las representaciones, las mayorías y las minorías. Y en este caso la mayoría la tiene el oficialismo porque son los que tienen que gobernar, los que tienen la responsabilidad. Alberto Fernández es el presidente y es el que de alguna manera fue votado para transformar la realidad. Entonces también hay que respetar a la mayoría y la minoría. Pero lo que no se respeta es esa posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué pensás vos, digamos? ¿Cuál es la prioridad? No, no, no. Es todo lo que yo quiero. ¿Cuáles son los temas que necesita la gente? Claro. Ahora, yo no sé si estaría Víctor tan contento como vos por esto de la reunión, que está bien, lo entiendo en términos de qué es lo que el Parlamento tiene que hacer o el Senado en este caso, pero yo preferiría que no se reúnan hasta después de las elecciones, hasta la nueva composición, porque lo que va a salir hoy es casi todo malísimo. Bueno, yo diría que hay algunas cosas que sí que te doy la derecha y otras que no, porque nosotros tenemos la obligación de debatir ley de alquileres. De hecho, convocamos en el Senado a las comisiones durante varios días a propietarios de inquilinos y desarrolladores inmobiliarios y representantes inmobiliarios de todo el país para escucharlos. Nosotros debatimos mucho lo que tiene que ver con el tema de la baja del impuesto a las ganancias, que por supuesto yo estoy de acuerdo con ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero cuando perjudicás, ¿cómo perjudicás? A las provincias del norte, que nosotros tenemos un sueldo promedio de 350 mil pesos, que no pagan hace mucho ganancia y nos van a sacar, en caso del Chaco, 82 mil millones de coparticipación. Bueno, yo pedí que venga el Ministro de Economía, junto con 27 senadores, cuando anunció la medida, no cuando entró el proyecto de diputados. Bueno, pero ahí ya... Que nos diga, a lo mejor nos convence. ¿Cómo no va a compensar a las provincias del norte? Ya para todo tengo un pero, mirá, ya para todo tengo un pero. Sobre la ley de alquileres va a salir una ley que no es la que vos te apoyás, vuelve a diputados, vamos a ver si puede insistir, pero a los efectos prácticos, un embrollo lo que saldría ahora. Así es, así es. Así que, no sé si es necesario que sesionen. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque con una ley de alquileres se pretende resolver el gran problema que tenemos en Argentina, que es la inflación y el cepo al dólar. Por eso, por eso. Y lo segundo, Víctor, es esto de ponerle plata en el bolsillo de la gente. Cuando se trata de eliminar impuestos o hacerlos menos gravosos, es no sacarle plata del bolsillo a cierta gente. Totalmente de acuerdo. Bueno, por eso yo planteo que quería que invitarlo a los gobernadores, quería invitarlo a los intendentes, para ver qué opinión tenía, se lo decía el senador Mayán. ¿Qué opinión tiene el gobernador de Formosa, que va a perder varios miles de millones el año que viene de coparticipación, y ya empieza a perder ahora? Porque ahora lo hicieron por decreto, octubre, noviembre y diciembre. Sí, 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 sí. Lo hicieron por decreto, entonces nosotros cuantificamos los del proyecto que tratamos. En realidad, lo hizo la oficina de presupuesto, que es una oficina del Senado, que tiene mucha seriedad, tiene un enorme profesionalismo. Estos números no lo hizo Víctor Zimmerman, ni un senador en particular. Son números oficiales. Sí. Bueno, a veces son las preocupaciones. Igual es un poco cuestionable el siguiente punto, me parece. La parte de la medida que está vigente por decreto, por supuesto que debe ser compensada. Porque un decreto no mata la ley en la que ha de sustentarse el sistema de coparticipación. Tienen una autorización en el presupuesto nacional de ampliar, entonces por eso lo hicieron ahora. Sí, pero ponele que es más jurídicamente defendible, que deban ser compensados. Si una ley aprueba la modificación de ganancias, no hay razón por la cual compensar a las provincias. La habrá política, pero no jurídica. Porque si no estamos plantando un estándar donde no podemos bajar impuestos. Mirá, yo no soy abogado ni soy un especialista en esto, pero la ley de coparticipación federal es una ley convenio. ¿Qué significa? Que tenés que sentar a las provincias y acordar. Acá hubo una decisión unilateral. Y los fallos donde hay 15 provincias que la corte le dio a la derecha, dice esta es una ley convenio, y el gobierno en forma unilateral no te puede sacar impuestos que son coparticipables y no te compensa. Entonces, ¿cómo se hizo anteriormente? Y en varias oportunidades. Se armó un acuerdo fiscal con los gobernadores. Y entonces le dijimos, mire, yo tengo necesidad de bajar este impuesto, que ahora lo utilizo acá y lo quiero poner acá. Pero yo te voy a compensar de esta manera. Entonces, ¿yo qué quería preguntarle al ministro? Ministro, usted va, con esta medida, va a caer la recaudación. ¿Va a chicar algún gasto o va a seguir aumentando el gasto en el presupuesto? Ah, bueno, claro, claro. La contestación pública fue el plan platita, donde obviamente ahora hay un IFE, que yo no estoy en contra de ayudar a la gente, a ver, conceptualmente, sino en esta circunstancia. Porque ¿cómo se va a sostener todo esto? Con más emisión monetaria. Y si hay emoción monetaria, hay inflación. Bueno, si te cuento los datos del INDEC de ayer, no necesitamos hacer ningún razonamiento más, digamos. De dónde estamos parados y fundamentalmente en las provincias del norte, a las que yo represento, a pesar de ser un opositor. Yo planteé y me gustaría tener la opinión del gobernador Capitaní, que es un especialista en estos temas. Silencio de radio. Sí, sí, sí. Silencio de radio, porque él sabe perfectamente que el Chaco no puede perder esta plata, que son casi tres masas salariales. Entonces, si el Chaco pierde esta plata, es plata que van a los comedores, es plata que va para la vivienda social, es plata que va para equipamiento de la policía. Y entonces debiera, por lo menos, también levantar la voz, igual que el resto de los gobernadores del norte, a los defectos de ver cómo una medida unilateral se puede compensar. Y si finalmente ellos son los que tienen la responsabilidad de conducir, pero que nos compensen. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entiendo el punto. Ahora, entonces en la sesión de hoy tendremos eso más Figueroa. Ah, sí, bueno. Para nosotros es un tema terminado. Así de simple, terminado. Cuando vos tenés problemas con alguien, vos vas a la justicia. Y después, bueno, lo dirimís ahí. Para eso están estos organismos, digamos, de independencia de los poderes. Acá lo que había que hacer es exactamente lo contrario. Fortalecimiento institucional, claridad y transparencia, para que vuelvan los inversores, para que no sea prioridad de pobre contra pobre. Bueno, este es el camino exactamente al revés. Acá ya la Corte ya se manifestó, y entonces nosotros lo dijimos siempre. Este es un tema terminado, no sé a dónde quieren llegar. La verdad que lo único que creo que con esto, lo que hacen es generar mayor desconfianza, menor institucionalidad y bueno. Sí. Así que la estrategia de ustedes, que casi perderían en todas las votaciones, podría uno decir así medio apresuradamente, es no aparecer hasta que tenga el oficialismo, el quórum asegurado por las propias. Medio así sería. Así es. A que ellos tengan la habilitación, y como siempre, porque tampoco hubo una labor parlamentaria para acordar temas, y bueno, después iremos y debatiremos y daremos nuestra postura, y vamos a ejercer nuestro derecho democrático e institucional. No somos mayoría, pero somos también, además de ser opositores, somos propositivos. Porque yo tengo varios proyectos en esas líneas y en los temas que tratamos ayer en las comisiones. No pretendo que lo tomen, porque reitero, el que tiene la conducción, el que tiene la obligación de decir qué es lo que necesitan para gobernar el país, son los oficialistas los que fueron votados para eso. Ahora, qué interesante esta posición, Víctor, porque justo en una nota anterior, y ese es un poco uno de los problemas de este tiempo, hablábamos sobre la eventual gobernabilidad de un gobierno de Miley, ¿no? Bueno, esta postura es la tuya, entonces. Sea quien sea el oficialismo tiene el derecho, no sé, de tirar la primera piedra. Totalmente. Porque, escúchame, hay que respetar el voto de la gente. Bueno, sí, sí. Y hay que ser demócrata siempre, cuando se gana y cuando se pierde. Porque si nosotros ganamos, nosotros vamos a querer que nos acompañen. Claro, claro. Entonces, por eso yo hablo mucho y digo, ¿cuándo terminar con esta grieta que nos está llevando a resultados nefastos en la Argentina? Para algunos puede ser un negocio, para la gente no es buen negocio. Para nosotros tampoco. Sos el primer actor político que me contesta esto cuando lo entrevisto. Bueno. No, y eso está perfecto, porque no implica un cheque en blanco. Primero no implica que vaya a ganar mi ley, pero es un ejercicio mental. Y tampoco implica si ganara un cheque en blanco, pero si una predisposición a entender el voto de la gente. Totalmente. Es como cuando se discute en los congresos o en las cámaras la sucesión gubernamental. Viste que está el gobernador, el vicegobernador, el presidente de la cámara. El presidente de la cámara tiene que ser el que gana, más allá de que no tenga los números. Tenemos que darle un poco de racionalidad y sentido común a las cosas. No todo es disputa de poder y número y mayoría y minoría no funciona. Salvo que se comporte como la presidenta de diputados, que demostró que no está a la altura de semejante patente. Porque en un punto, cuando no tiene mayoría y se le da la presidencia igualmente, es un... bueno, tenés que ejercer esto con cierta discreción. No, no, pero yo te entiendo. Se supone que los que son votados para gobernar son los que tienen el mejor proyecto y son los que tienen los votores hombres y mujeres para llevarlos adelante. La gente en esto no es tonta. La que ejerce el voto, se supone que es la que hace este análisis. Entonces yo soy respetuoso del sistema democrático. Democrático, porque nosotros ya ganamos en varias oportunidades. Gobernamos provincias. Yo fui intendente dos veces. Claro que sí. Fui funcionario de un gobierno provincial y nacional. Entonces cuando vos ganás, también querés tener el acompañamiento. Para de alguna manera llevar adelante tu proyecto político, que además es presidente, recorre el país diciendo lo que quiere hacer. Y si recibe el acompañamiento, tiene el derecho que se lo acompañe. Que será con condiciones, que no será irrestricto, que implicará que estén después muy atentos a cómo ejecuta eso que le concedieron. Pero bueno, es un poco de aire en el principio. ¿Cuándo vamos a hacer la evaluación de las políticas públicas y los resultados de las políticas públicas en la Argentina? Claro. Siguiendo tu razonamiento. ¿Cuándo? Nunca, nunca. Dale la derecha al que gana, porque he votado por la gente. Pero después decirle, mirá, rendime cuenta, ¿qué tal te fue con tu idea? Ajá. Tenemos que también tomarnos un tiempo para eso. Por supuesto. Si no, no vamos a corregir las cosas. Por supuesto. Y la idea es llegar a los gobiernos para transformar la realidad. ¿Para qué existen las instituciones públicas? Los municipios, los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales. Para generar las condiciones para que su gente esté mejor. Este es el desafío de la política. Sí, sí, sí. Y hay que encontrar el hilo conductor. Hay que encontrarle la vuelta y vamos a estar ahí, me parece, en una, no quiero decir encerrona, pero en una encrucijada próximamente y ahí vamos a saber un poco quién es quién, ¿no? En términos de convicción democrática y todo eso. ¿Qué va a ser? Señor. En la cancha se ven los pingos y esta cancha está agitada, me parece, pero bueno. Totalmente de acuerdo con vos. ¿Qué va a ser? Víctor, te agradezco mucho por la charla y buena suerte en la sesión de hoy, entonces. Resistan a Figueroa, por lo menos eso. Bueno, muchas gracias, gran abrazo y a disposición. Un abrazo grande. Víctor Simerman, que es senador nacional, lo es por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Chaco. Es además vicepresidente de la Comisión de Presupuestos y Hacienda en esa cámara.